Esquiva esto No quiero ser como tú No quiero ser como tú No quiero ser como tú Distinto fue Mi magnitud No quiero ser como tú Distinto fue Mi magnitud No quiero ser como tú Yo no quiero ser como tú No quiero ser como tú No quiero ser como tú Yo no quiero ser como tú